Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí me encuentro en este momento en un MicroTip, en un Cloud Core de la serie 10362CG, 4SFPs de 1.25 GB. En este MicroTip lo que voy a hacer, lo que actualmente este MicroTip está conectado a una OLT-ZTE de la serie C320. Ahora, mediante Telnet, desde aquí, desde el MicroTip, voy a ingresar a la OLT-ZTE de la serie C320, para poder agregar a una ONU GPON. ¿Ok? Para ello voy a ingresar a NewTerminal. NewTerminal del MicroTip. Voy a limpiar la pantalla. No, y para ingresar de manera remota a la OLT. NewTerminal del MicroTip. Ya, me encuentro en la OLT. Lo que voy a hacer es ingresar, a ver si la OLT, a ver si la OLT detecta a la ONU. Efectivamente, observamos que la OLT-ZTE detecta a la ONU. Lo que vamos a hacer ahora es agregar esta ONU GPON a esta OLT. Ya, 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 ya. Lo que voy a hacer ahora es, ya. Lo que voy a hacer ahora es usar un script, ¿no? Para acortar el tiempo. Lo que voy a hacer, acá tengo el script. Ya, lo voy a hacer un nombre, un nombre particular. El perfil que le voy a crear para la ONU en la OLT-ZTE. Este script es lo que se utiliza para configurar en esta versión de ThingWare. En otra versión de ThingWare puede cambiar uno que otro pequeño comando. No mucho, prácticamente. Ya, con ese nombre de perfil voy a agregar a esta ONU. Lo que voy a hacer es ahora agarrar esto. Antes, lo que voy a hacer es exactamente, es aquí un copy-paste para ganar tiempo. Y ya, veo que ya lo agregamos. De la misma manera aquí. Es muy importante saber dónde yo me encuentro, ¿no? Para poder ingresar a un modo más avanzado, ¿no? Confi Terminal. Ahorita me encuentro en el estado Confi Terminal, ¿no? Ahora lo que hago aquí es pegar, paste, copie, ya. Ahora vamos a ver show, jpon, onu, 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 ya. Veo que esta ONU, que aún falta agregar, ¿no? A la OLTZT está en el POM 2. Exacto. Ahora entonces yo digo, aquí. Algum, argumento. Puede ser aquí, salir, exip. Ya. Voy a ingresar a ese puerto POM. Denefe, jpon, OLT1. Me encuentro en el POM 2. Me encuentro en el POM 2. Ya lo que voy a hacer es show, jpon, ver. Las ONU que ya están agregadas y trabajando actualmente. En el POM 2 observo que está en modo work en el 2. El 6, 7, 8, ¿no? 9. Ahora sería el 10. Exacto. Entonces tendría que llegar con el número 10. ONU. 10. Type. El número que le coloqué en el perfil. Exacto. Y la serie. La serie lo podría antes aplicar el siguiente comando para ver. Esa es la serie de la 1 que aún falta agregar. El de aquí, ¿no? ONU. 10. 1. Type. De aquí. El nombre que le hemos puesto en el perfil inicialmente. Serial. Y el serial de aquí lo que vamos a copiar, ¿no? Y pegar. Paste. Y Enter. Y observamos que sucedió. Esta ONU. ¿No? Con la serie tal. Ha sido agregada exitosamente en la OLTZT. Eso significa que el porto PON de dicha ONU. Se encuentra estático. Y para comprobarlo nosotros. Show. JIPO. ONU. Stay. Y observamos que el estado de la ONU 10 en el PON 2. Se encuentra en modo working. Ya. Ahora de aquí salimos. Exit. Nos guiamos nuevamente de nuestro script. Es ahora 10. Aquí 10. Lo que voy a hacer es aquí copiar. Paste. Pegar. Y nuevamente ingresamos a nuestro script. Para ingresar el último comando. Copiar. Paste. Y observamos. Nos va a prevenir aquí lamentar. Vamos a copiar nuevamente el segundo comando. Estamos trabajando en la bilancia. En la bilancia de servicio para internet. Configurado en MicroTi y en OLTZT. Ya. Ahora salimos de aquí. Para poder guardar la configuración hecha previamente. Para poder nosotros agregar la ONU a la OLTZT. Fue configurada. Fue guardada exitosamente. La configuración hecha previamente. Ahora lo que voy a hacer es agregar esta ONU. Darle a la ONU. Darle una cuenta. Y un password. Con cierto plan. Para ello me voy a... Estamos trabajando mediante el protocolo PPP. OE. Capa 2. Ya. Lo que es es agregar un profile. Ok. Ya. Nos quedamos en IP 33. 34 sería. Lo que voy a hacer es un copy. ¿No? 34. Y lo que voy a hacer es ponerle el nombre particular. ¿No? 34. 34. Clever. Con el IP 34. Y aplicamos. Y ok. Y de aquí. Este de aquí cerramos. Ahora nos vamos a crear. Eh. La cuenta y el password. Ya. Muy similar. Copy. ¿No? Aquí el name. Que va a ir. El name es. Que va a ir. Y el password. Va a ir. Configurado en la ONU. Equipo. En este caso. Nombre y contraseña. Fue el perfil que le hemos creado. Que es. Clever. Ya. Muy importante. El servicio. Tipo de servicio. Mediante PPOE. Protocolo de capa 2. Aplico. Ok. El aquí cierro. Ya. Ahora lo que voy a hacer. Es irme a Q. No. Acá. 34. 34. Y aplicamos. No vamos a estar avanzado. Vemos ahí los parámetros. ¿No? El plan. El PURS. Limit. El PURS. 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 Y esto sería todo. ¿No? Lo que se hizo es a partir del MicroTip. A ingresar. Ingresar de manera remota mediante el protocolo Telnet. A la OLT-ZT de la serie C320. ¿No? Para nosotros desde la OLT-C320. Poder agregar a una ONU JIPO. ¿Ya? Y a la vez estando en el MicroTip. Poder crear su cuenta. Y su cuenta. Y su password de dicha ONU JIPO. Todo mediante protocolo PPP. OE. Protocolo de capa 2. Gracias.